Buenos días, tardes, noches, depende del momento en el que estéis viendo el vídeo. Como veis, vamos a dar comienzo a una campañita con Atenas para compensar la que había hecho con la Liga Atrusca, pero que no pude terminarla, ya que por temas de parcheado y todo eso se me acabó craseando, tuve que eliminarla y quedaron todas las esperanzas de continuarla atrás. Así que, como veis, os voy a traer una campañita un tanto especial, que se podría decir que es una campaña con héroes y bastantes cosas de película, se podría decir. Y vamos a ver, para empezar tenemos el Gods of Arena, que lo que trae es que en cada facción, bueno, en la mayoría, no en todas, una serie de héroes. Por ejemplo, en Atenas los principales son Temistocles y Hércules, pero Hércules no lo voy a usar en toda la campaña, ya que Hércules es una chetada enorme y se puede cargar a tres héroes el solito y como que no. Por otra parte, también deciros que los héroes son mortales, no son inmortales. Como veis, sus stats tampoco son ninguna bestialidad. A lo mejor, con un poco de suerte, pueden cargarse a una unidad entera, pero luchando sin apoyo y sin nada contra dos unidades, pues se lo van a fundir. Y el principal enemigo de los héroes son las jabalinas. Las jabalinas pueden cargárselos, una sola unidad de jabalinas puede cargarse un héroe. Porque entre que le petan con tantas jabalinas y les hace muchísimo daño, pues lo acaban matando. Así que no son inmortales y de ese modo lo hace más divertido, para que no estén tan chetados. Bueno, como veis, estas son las de Atenas. También he instalado un mod en Atenas que se llama el Athens Anonymous Roaster, que lo que hace es modificar algunas unidades, como veis, por ejemplo esta, y un par más. Y bueno, también resquinea los doplitas y esas cosas. Tenemos una de picas nueva. No podemos ver el nombre porque no la tengo en la versión inglesa. Lo tenía en inglés y podía ver incluso el nombre de los héroes, pero como veis lo he cambiado al español para hacer la campaña y... Y los nombres se me acaban de deshabilitar automáticamente. Es una pena, pero bueno. Vamos a ver un par de héroes más. A ver, no tienen. Bactria creo que tampoco. Cartago tiene a esta, que creo que se llamaba la bestia de Cartago o algo similar. Epiro comparte héroes. Mira, no tiene ninguno en especial, pero comparte héroes con Macedonia. Y con Esparta y con otro más. Ahora os lo enseño mejor. Y Macedonia a destacar tenemos un héroe especial que es Aquiles. Aquiles tiene bastante daño. Mucho más que Temistocles. Y bueno, los icenos tienen a unos carros. Y a este soldadito que se llama The Fox, que es un pequeñín. Bueno, las masaguetas no lo tienen. Partia tiene a un super inmortal como héroe. Y también he añadido otro mod a Partia. Que se llama Jerjes y los persas. O en inglés, Jerjes and the Persians. Sí. Y bueno, lo que trae es que todas las unidades son inmortales. Como veis aquí, cuesta lo mismo que una unidad cualquiera de espadachines. Partos, la diferencia son 20 moneditas. Así que tampoco es tanto. Y lo que hay que destacar de esto es que, mirad. No tienen un daño bastante chetado. En lo que destaca es en el tamaño de la unidad. Se puede destruir a estos perfectamente. Se les puede destruir con una buena unidad. Pero bueno, tienen un stats normal. Como os he dicho, en lo que destaca es en el número. Así que los ejércitos de Partia van a ser enormes. Así le damos un poquito más de ambientación a los 300. Y vamos a ver. También este. Bueno, todo esto. Y estas son las unidades que tiene Partia. Y luego este su héroe. Que solo tienen la oportunidad de reclutar a uno. Hasta que se le muera. Si se le muere, pues pueden reclutarlo otra vez. También creo que tienen arqueros. Sí, ahí está. Vale. Partia. Vamos a ver cuánto tiene los mismos que Piro. Y Macedonia. Egipto tiene a dos. A este. Con un cocodrilo. Y este que tiene una lórica segmentada dorada. Pero bueno. Roma tiene a un montón de héroes. Tiene unos cuantos. Muchísimos. Entre ellos a destacar. Espartaco y... ¿Cómo se llamaba este? Ganicus, creo que era. Y algún que otro héroe. Por ejemplo, este es un Goliath. Es un gladiador enorme. Y como veis aquí le he añadido un mod más. Que es el... El Caciel. Caciel Romance. Que reskinea totalmente a toda Roma. Que está muy chulo, la verdad. Y muy bonito. Parece más histórico y todo. Bueno. Próximamente reskin. Y lo que trae el mod de Gods of Arena. Es que aparte de héroes. Trae algunas unidades especiales. Como esta. 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 Y esta. Que como veis son bastante fuertes. Tienen 120 cosas así. 180 cosas de esas. También tiene aquí un centurión. Vale. Roma va a ser un enemigo bastante poderoso. Roxanos. Roxolanos. No tiene nada. Los escitas tampoco. Soluicida solo tiene a un soldado. Esparta. Tiene a los mismos que Macedonia, Epiro y Ponto. Pero también trae a Leónidas. Y bueno. Aquí estos tres son espartanos. En verdad. Pero como no se ve el nombre. No se puede ver. Aunque también lo puede reclutar bastantes otras facciones. O sea. Las que he nombrado antes. Y vamos a destacar aquí. A dos unidades. Que son esta. Y esta. Estas dos. Como veis. Son 60 hombres. No tienen. Los 160 de estos. Aquí. Eso es porque. Hacen muchísimo daño. Son los espartanos de la película. Estos con espada. Y estos con lanza. También tienen algunos héroes especiales. Como este. Y este. O sea. Héroes no. Unidades especiales. Pero como veis. Son bastante caras. Así que. Que si las van a comprar. La IA. Les va a salir bastante carillo. Espero que las compre. De hecho. Para que se ponga interesante. Bueno. Por último. Los huevos. Tienen a The Beard. Y The Wolf. Y este. Que no me acuerdo. Como se llamaba. Y este otro. Son cuatro unidades. Así que. Como veis. Esto se va a petar de héroes. Va a ser complicado. Lo bueno de la IA. Es que respeta. Los duelos de héroes. Misteriosamente. O sea. Que para matar a un héroe. Lo mejor es enviar a otro héroe. Y si no. Pues. Lo vas a tener complicado. Porque. Como no envíes a tres unidades. A por un héroe. Dudo que muera. Por algo se llama héroe. Vale. Vamos a campaña. Eh. Como os he dicho. Voy a hacerla con cartabono. Perdón. Con. Aquí Atenas. Otra. Otro mod que he instalado. Son los banners. Eh. He cambiado el de Atenas. El de Esparta. El de Roma. Aquí lo estáis viendo. Y el de Partia. A ver. No cambia ninguno más. Creo que no cambia ninguno más. Bueno. El de Partia es este. No sé. Me llamó bastante la atención. Y lo puse. Vale. Va a haber otra cosa. He quitado los agentes. Porque sabéis que detesto los agentes. Eh. Yo no puedo jugar con los agentes. Me sacan de quicio. Y me pongo. De los nervios. Lo siento mucho. Pero yo. Sin. Sin agentes. Ah. Por cierto. En Esparta he añadido el Esparta. Total Reskins. Que reskinea prácticamente a todas las unidades. Las pone un poco más. Un poco mejores. Y también. El de 12 turnos por año. Pero lo que hace es que cada turno sea práctico en tu mes. Vamos allá con la campaña. Macedonia ha impuesto su voluntad sobre la gente de Atenas. Durante demasiado tiempo. Vamos a escuchar esto un poco. Porque nunca. El juego con Atenas. Debemos actuar con firmeza contra ellos. Han establecido una alianza defensiva con Esparta. Pero sus relaciones se vendrán abajo. Si los espartanos creen que la independencia griega está en juego. Vale. El tiro también supone una amenaza para el Peloponeso. Intervene en la zona y fortalecerás los lazos con Esparta. Esa es mi intención. Apoya a todos los estados griegos y se unirán a tu campaña contra la opresión. Atenas será libre. Perfecto. Es prácticamente lo que tenía en mente. Vale. Vamos a ver. Objetivo establecido. Audaz cibus anue coeptis. Vale. Consiente mi audaz empresa. Consiente mi audaz empresa. Las cosas más grandes tienen principios pequeños. Da tu primer paso y afianza tu posición para guiar a tu pueblo hasta la gloria. Objetivo. Controla completamente las provincias. Bien porque te pertenezcan o bien a través de estados clienteles. V. Supongo que es una Y. Y aliados militares. Se han añadido nuevas bonificaciones a turistas. Bla bla bla. Vale. Como veis Esparta está medianamente resquineada. Aquí veis a los... Que se podría decir los generales. Este creo que es su rey. De hecho. Areo. Vale. Vale. Nuestro principal objetivo va a ser destruir a... A nuestra amiga... Nuestra amiga, entre comillas, Sepiro. Como veis estaréis preguntando por qué hay agentes si los he desactivado con el No Agents At All. Pues porque hay facciones, por ejemplo estas dos y Esparta también. Supongo que estará su agente por ahí. Y Roma y otras cuantas. Que nada más empezar la campaña tienen sus propios agentes ya distribuidos sin necesidad de reclutarlos. Lo que impide ahora mismo es que se puedan reclutar nuevamente otros. Por ejemplo aquí me dice que ya he desplegado al máximo. Y si pulsase aquí y aquí también me diría que ya he desplegado al máximo. Vamos, una vez muertos ya no se puede desplegar más. Así que es todo o nada. Vale, vamos allá. Vamos a preparar alimentos. Porque los alimentos son una cosa que me toca bastante la moral. La gente se queja mucho. Y vamos a reclutar a nuestro compañero Temistocles. Veo que no puedo así que vamos a cancelar esto. Y vamos a reclutar a Temistocles. Y vamos a prepararnos para atacar a Larisa y luego a Polonia. Aunque ahora mismo como objetivo principal tengo unificar... Bueno, controlar dos regiones. Vale, Grecia no creo que sea mía. Porque no voy ni a hostigar ni a pedir alianza todavía con Esparta. Lo que voy a hacer es mejorar mis relaciones con ellos. No sé si será fácil o no. Que Esparta en teoría no quería tanto mi alianza a los cabrones. Vamos a construir esto para conseguir a mi soplita super pros. Y vamos allá. Venga, Temistocles. Tú puedes con todos. ¿Sabes que me da miedo que Macedonia saque a Aquiles? Porque como Macedonia saque a Aquiles... Temistocles va a tener una pequeña desventaja. Aquiles es muy poderoso. Bastante fuerte. Es casi como Hércules. No tanto. De hecho Hércules se carga a Aquiles. Pero bueno. A ver. Han descubierto a nuestro agente. Bla, bla, bla. Veo que por aquí tienen un agente. No voy a arriesgarme a lanzarme a por ellos. Voy a intentar subirlo de nivel. Vamos a incendiar. Envenenar pozos. Solo para subirlo de nivel. Por hacer algo. Vale, sabotaje conseguido. Lo has hecho muy bien. Ya tenemos dinerito. Tenemos dinerito, dinerito. Sí. Si tenemos dinerito. Lo que voy a hacer es reclutar oplitas. Bastantes oplitas. Dos más. Venga. Con dos más voy sobrado. De momento no quiero. No quiero comprar esto. Posiblemente la gente se me queje en el siguiente turno. Pero bueno. O sea, la población. Pero de momento tenemos que correr el riesgo. Venga. Vamos al siguiente turno. Ay. Venga. Nosotros podemos destruirlos. Bueno, el piro también está en guerra ahora mismo con Esparta. Si no me equivoco. Ahora mismo lo miraré. Llevo muchísimo tiempo sin jugar una campaña, la verdad. Y estoy un poco descolocado en lo que a información de esto se refiere. No soy ningún proeza en la estrategia militar de esta que hay aquí. Ni tampoco un nope. Así que haré lo que pueda. Y principalmente lo haré a mi manera. Intentaré hacerlo a mi manera. Esto. Voy a necesitar piqueros y caballería. Sobre todo caballería. Porque no tengo. Vale. Esa risa se me ha colado en el vídeo. No sé si se ha escuchado o no. Muy bien. Tú quédate ahí. Quieta. Vamos a ver qué esconde Macedonia. Vamos a espiarles. Vamos piqueros. Oplitas, oplitas. De momento veo que no han reclutado ningún héroe. Esparta creo que tampoco. Está muy chula Esparta. Muy bonita. Tú quédate aquí en mi puerto. No te necesito de momento. Esa es tu comando. Dos, cuatro, seis. Y voy a hacer una cosa. Ah, mira. Voy a reclutar esto. Esto. Uno de estos. Estoy quedando sin dinero. Tengo que invertir. Lo importante es invertir ahora. Y recibir ya beneficios después. Poco a poco. Poco a poco. Venga, venga, venga. Ahora... Esto me pone un poquito los nervios. Espera. No sé si hay un modo o no. Lo buscaré. Alianza rota. Uh, perfecto. Eso me viene de lujo. Que se haya roto una alianza. Ahora tengo perfectamente camino libre para comerme a Macedonia. Así que me voy a hacer con Macedonia. Sí, efectivamente me voy a hacer con la provincia de Macedonia. Vamos a sabotear. Venerar a los cabrones. Mierda, fallido. Se va a empeorar un poco las relaciones. Un turno más y salimos a la carga. Voy a darte una cosita. Llévate a este. Ven aquí, rey. Este es mi líder, ¿no? Sí, Demo Chares. Voy a nombre del amigo. Bueno. Bueno, mi intención es curtir bastante a Temistocles por si me viene más de un héroe. Y poder intentar matar a esos dos héroes. Porque posiblemente Roma, como tiene tantos héroes, pues a lo mejor juegue en un solo ejército. Puede jugarse perfectamente a tres héroes. Así que yo, en principio, quiero jugar solo con Temistocles. A lo mejor consigo a otro. Bueno, ya tenemos a Temistocles y Grecia está conforme. Vale. Mi población está conforme. Ha bajado un poquillo porque tenemos la peste, si no me equivoco. Vamos a ampliar esto. Y vamos a construir. Orden público tengo bastante. Voy a construir esto para los soplitas. Y vamos a ir ya por Epiro. Para que no tenga yo un poquito. Ah, no, mira. Bueno, da igual. Este ya está en Roma. En Roma. En guerra con Roma y Esparta. Eso de que esté en guerra con Roma no me gusta nada. Eso es o que Roma ha cruzado aquí o que Pyro ha cruzado ahí. Espero que sea... Que Pyro ha cruzado allí. Porque si no... Vamos a encontrarnos con Roma demasiado pronto. No es mi intención. ¿Eh? ¿Soy estado clientelar de Macedonia? ¿Estás de coña? ¿Cojones? No lo sabía. Espera. Eh... Rodear. No sabía que yo era estado clientelar de Macedonia. ¿Estás de coña de Macedonia? Eh... ¿Tú? Yo no quiero ser tu estado clientelar, capullo. ¿Y se ha acabado la relación de estado clientelar de esta facción? Bueno, el fin de un teatro poco después de firmarlo es considerado como un acto de traición y es condenado por todas las facciones de uno de los restantes seis. Eh... Bueno, pues esperemos. Luego... Luego te doy la palmadita en la espalda. Bueno, palmadita o apuñalada en la espalda. De momento no. A ver qué escondes por ahí, amigo. Veo que de momento no ha sacado ningún héroe. De momento. No puedo ver qué tiene estos por aquí. Eh... Posiblemente intenten atacar a mi compi Esparta por mar. Creo que pueden desembarcar ahí. Bueno, tampoco tienen nada que hacer. Por si acaso. Vamos a atacar Larisa. Eh... Al ataque. Venga. Con dos cojones. Tengo bastantes hoplitas. Tengo hoplitas para destruir. Creo que con tres me bastaría. Incluso con temístocles. Bueno. Eso sería exagerar. Solo tienen a la guarnición. Así que... ¿Dónde está su ejército? Vaya. Normalmente cuando he jugado con Esparta estos ya tenían un ejército ahí montado. Pero bueno. Eh... No me gusta. No me gusta. Perfecto. Vale. El último. Vale. Mi intención va a ser rodearlos. Vamos a enviar tres por aquí. No, mira. Tengo una idea. Cuatro. Y ahora los dividimos. Tú vas a ir por aquí. Y tú con temístocles vas a ir por aquí. Y te vas a llevar a este otro. Muy bien. Tengo un plan. Venga. Avanzamos. Avanzamos. Wow. Mira todos los que hay ahí. Bueno. La mayoría de su ejército se basa en multitud. Así que no hay mucho. No hay mucho que atacar. Vale. Sé que estáis deseando ver a temístocles algunos. Aquí tenéis a temístocles. ¿Dónde está? Aquí lo tenéis. Está bastante bien resquineado. Lo único que... La única pega que le pongo es mirar de los pies un segundo. Eso no es... Ni una prenda ni nada. Esto es pintura. Mira. Joder. No podían currárselo mejor, eh. Por el resto está bastante chulo. Bueno, tampoco había que añadir gran cosa. Pero... Pero tiene un parecido razonable. Vale. Movemos nuestro ejército. Vamos allá. Nuestros soplitas. Que se muevan. Dos aquí. Como he dicho. Y... No, espera. Espera, espera, espera. Desde aquí. No quiero que el general vaya... A saco. Y se lo coman en algún momento. No sé dónde está mi... Mi general. Ahora os lo enseñaré. Tampoco es gran cosa. Es este... Es este pringadillo de aquí. Mala más este. Me gusta ver este más. Vale. Dejámonos de tonterías y vamos allá. Mira, tú, desviate. Y tú ves con ellos. Vale. Aquí formamos ya. Aquí formamos ya. Y aquí formamos ya. Por si hay proyectiles, coloco ahí. Veo que ya están formando. Un poco lentos, pero bueno. Espera, voy a quitar esto. Vale. Cargad contra esto. Y cargad contra... Contra esta triste multitud. La multitud me da un poco de penilla, tío. Que no retrocedáis, caño. Ida por esa multitud. Uh. Si hay la me ha pasado. Vale. Vamos a ir. Va. Esta multitud está cayendo a velocidad. Trueno. Muy bien. Avanza. Avanza ya. Tú mejor ponte aquí. Ven ya, también. Vamos a ver un poquito mis soplitas. Ah, mira. Ahí está mi general. Aquí está tan chulo. Más chulo que el nadie. Tiene autoestima muy subida. Bueno. Vamos a luchar. A ver si eres tan bueno luchando que presumiendo. Como presumiendo. Venga. Temistocles. Vamos a luchar un poquito. No te quiero ver baleando. Vaya. Están huyendo demasiado rápido, tío. Creía que iban a durarme algo más. Venga, temistocles. Toma la iniciativa con doble velocidad y cargata a estos. Venga, ahí va temistocles. Tan chulo, eh. La fortuna se pone de nuestro lado en la batalla. Vamos a ver cómo se carga alguno. Si es que se carga alguno, ha esquivado a todo el ejército. Bueno, venga. Toma. Fuera. Venga, cárgate otro más. O sea, muerta ha sido muy simple, tío. Así que puedes hacerlo mejor. Venga. Tira a por esos. O carga tú contra esto. Y temistocles, te quiero aquí. Venga. Te quiero en primera línea. Se pillaron a la multitud. Ahora se han quedado sin munición. Nada, quedaros ahí. No hais nada. Vamos a hacer una cosilla. Mi general no tiene la opción de brío renovado. No. Este tampoco. Este tiene matanza y... Un par de cosillas más. Por ello, este mixtocles. Venga, ese otro se ha apoyado también. Oh, joder. Le ha costado. Esa es. Venga. Por... Atenas. Va sin miedo ahí, temistocles. Va partiéndolos en dos. Vale. Hemos ganado esta batalla. Vamos a ver las vajillas. Hemos tenido muy pocas bajas. Obviamente... Oplitas de milicia y esto no tenían completamente nada que hacer. Mi compañero, te he visto que se ha fundido a 33 en un momento. No recuerdo haber visto yo a 33 muertos, pero bueno. Nuestro general, Zenobia, lo ha hecho muy bien. Me suena muchísimo ese nombre, pero bueno. Eh... A ver, a ver, a ver, a ver. Venga. Bueno, se me había craseado, pero no tenía nada que ver el ROM. Es porque tenía trabajando otro programa que al parecer también consumía bastante de ordenador. Así que... Lo siento mucho. Se me había cortado. Pero he tenido que... Bueno, con suerte, se me había guardado automáticamente en... Antes de comenzar la batalla. Así que lo único que he tenido que hacer es simular la batalla. He perdido a bastantes hombres. Más que de los que había perdido en la batalla. Pero bueno, esto se recupera en un turno. Con suerte, Temistocles no ha muerto y de hecho ha... Ha matado a 21 soldados. Un poco menos que antes, pero bueno. Vamos a ocupar el asentamiento. Y subimos de rango a nuestro general. Vamos a subirle de rango. A comandante. Quiero veros una cosa, que voy a hacer una cosilla, que es cambiar a este general de Oplita. A ver si puedo cambiarlo a otro tipo de Oplita. Eh, a ver. Aquí no era. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Eh... A ver, a ver. ¿Cómo se hacía esto? No, joder. Se me ha quedado de olvidar. Vale, era aquí. No, aquí no era. Aquí era. Vale. Vamos a sustituir este general por este otro. Efectivamente podemos poner estos Oplitas, que son los que me gustan. Oplitas escogidos. Esto no sé cuál era. Y estos... Estos creo que... No me gusta. A ver, 160, 160. Eh... Creo que eran estos los que estaban muy chulos. Vamos a contratar a estos. Y tenemos un nuevo general aquí en las líneas. Ahora lo cambiamos otra vez por el otro que teníamos. Eh... Vale, 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 vale. De momento todo está muy bien. Esto vamos a... A evolucionar este pueblo. Se va a revelar un poquillo la gente por aquí. Se va a enfadar un pelín. Pero bueno. Es un riesgo que vamos a correr. Eh... O sea, aquí ha desaparecido un ejército. O se ha pirado. O Atenas esta vez no lo ha formado. Tengo ni idea. Eh... Estoy por hecho que se habrá pirado por ahí o por allí. Bueno. Chicos. Yo creo que por hoy lo vamos a dejar aquí. Eh... Habéis visto que los héroes están bastante chulos. Espero que sigáis la serie. Porque sinceramente a mí me parece que promete mucho. ¿Quién no quiere ver un combate en directo entre Temístocles y Aquiles? Que espero que lo haya. O entre Temístocles y un Goliat de estos. O yo que sé. O una alianza entre Temístocles y... 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 ¿Cómo se llama? A Leónidas. Espero que lo saquen. Esparta. Se listo y contrata a Leónidas. Hombre. Un poco de cabeza. Bueno. En el siguiente capítulo. Mi principal... Mi principal opción va a ser controlar esta zona. Y luego va por Macedonia. Voy a quitarme el estado clientelar. Que no sé cómo está. Pero bueno. Eh... Bueno chicos. Espero que os haya gustado. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.